Y no fue, no batallaste en la construcción porque llegaste, llegas a un ambiente pues que la mayoría son hombres y es un ambiente pues no, no es como un ambiente muy delicado, no, no batallaste ahí en adaptarte o no, o no te traían así como que boleándote. Sí, los primeros, los primeros años sí, sí fue difícil, no cállate hasta lloraba, llegaron tiempos donde hasta yo lloraba, se me salían las lágrimas. ¿Pero por qué? ¿Qué te hacían? ¿Cómo era tu día a día ahí? Porque los matos pues yo prácticamente por el bullying yo me comportaba y estos me agarraban a fuerzas jugando, ¿me entiendes? Y yo suéltame, suéltame, o sea, yo me quería comportar más que nada porque no me gustaba que me hicieran bullying, yo no me, no me maquillaba, no nada, yo mi ceja normal, todo normal, me comportaba bien, ¿verdad? Claro, ya me gustaba la, ¿me entiendes? De todo. Pero yo evitaba eso porque trabajar en la construcción, pues hay mucha, es una colonia donde hay mucha gente, tanto como carpinteros, ladrilleros, como chirroqueros, hay de todo, y al desprestigiarme uno, oían los otros y me desprestigiaban también los otros. Entonces, a veces nada más te chiflaban, entonces me chiflaban y pues ya qué, y a veces no, pero me dijo, yo lloraba y todo, me dijo un, me acuerdo que me dijo uno de, 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 de guerrero, es un, un cocho de guerrero, me dijo, mire, no les haga caso, porque si usted les hace mucho caso, apréndase a defender, porque a cualquier trabajo que se vaya lo van a agarrar a carrilla, y pues me dijo, agárrelos usted también a carrilla, y, hijos de la fregada, cuando llegaban las loncheras, dije, van a ver, cubleros, van a ver, o los voy a desprestigiar, y cuando llegaban las loncheras, porque ya sabes, aquí los vatos, de volada llega una lonchera, y de volada se la quieren echar. A todos se les olvida que traen lonche y que a todos les da hambre. No se comían la comida, el lonche que la esposa les hacía. Para todas las esposas, si el vato ya regresa con la pinche charola o el papel aluminio intacto, es porque llega una lonchera, y la lonchera por lo regular está buenona. La tiraban, tiraban el lonche, ¿no entiendes? Pero yo ahí salía, y mira, yo llegué. ¿Y qué hacías tú cuando llegué a la lonchera? ¿Cuál era tu estrategia para chingarlos a ellos? Mira, para allá voy. Lo primero que hacían ellos me desprestigiaban después. ¿Sabes qué fue lo que yo empecé a hacer para ganármelos? Pagarles los refrescos. Ok. Les pagaba los refrescos, ya bien contentos los batallan, el putito lo estamos exprimiendo o algo, porque pues así pasa, ¿verdad? Y ya porque no me desprestigiaban, les invitaban al refresco, a alguno, el lonche y todo, ¿verdad? Pero ya después dije, no vayan a la jodida, estos, ya lo último, lo que hice, que si me desprestigiaba, el que me desprestigiara, yo le decía a la lonchera que me estaba cogiendo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué hacían? No mames, ¿por qué haces eso? Le digo, bueno, es que ustedes ya me están quemando aquí con todos. Y yo, pues, ¿qué? Ya es más, llegó el punto donde yo entraba en la colonia y les pitaba a los ladrilleros, a los chirroqueros, y ya, no, ya. Se te escondían todos hacia abajo del... Sí, no, ya lo último, ya todos eran mis amigos, ya todos me conocían, yo los traía.